Partido Conservador calificó como acusaciones temerarias supuesto plan revelado por Petro para que Efraín Cepeda lo reemplace hasta 2026. Generaron ampolla las recientes declaraciones que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en las que reveló un supuesto plan de golpe de Estado con la finalidad de que lo destituyan y lo reemplace el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda. A través de un comunicado de prensa el Partido Conservador paró en seco al mandatario colombiano, calificándolo con acusaciones temerarias, las afirmaciones hechas por el jefe de Estado. El Partido Conservador ha defendido siempre la institucionalidad, la democracia y la separación de poderes sin condicionamiento. Bajo esta premisa estamos actuando en los distintos escenarios en donde tenemos representación popular como el Congreso de la República", expresó la colectividad. Además dejo claro, señor presidente, las acusaciones temerarias contra las otras armas de poder no le hacen bien al país y tampoco son coherentes con lo que usted tanto afirma de estar buscando con un acuerdo nacional. El talad del presidente del Congreso, arroba el prensa Cepeda, es democrático como el de todos los conservadores, dice la comunicación del Partido Conservador. Posteriormente, el propio jefe de Estado respondió al Partido Conservador, en ninguna parte acusé a Cepeda de un golpe de Estado. Lo que dije es lo que dice la ley. Si la destitución del presidente y vicepresidente se realiza, y esto si es un golpe de Estado, quien asomó la presidencia es el presidente del Senado. No obstante, en un frenético discurso que dio este jueves 12 de septiembre, en una agenda regional que desarrolló en Armenia, el mandatario dijo que la estrategia es que lo instituya la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, para que no reemplace la actual presidente del Senado, el prensa Cepeda, hasta el año 2026. La versión que perjudica al presidente porque quieren instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley, y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente de la comisión de acusaciones de la Cámara, anotó Pedro, y detalló, mucho dinero está corriendo detrás y no quieren que lo digamos, porque quieren que el último día, cuando ya destituyera al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matar la gente. Entonces la gente descuidada permite que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Oigan, el triunfo popular de 2022, el hecho histórico que permitió que por primera vez la fuerza popular se liberara de la manipulación de los compradores de votos y el engaño de los medios, aseguró el GP de Estado. Cabe señalar que Cepeda no respondió a Petro y su particular versión sobre el golpe de Estado. Presidente, como se ve que usted no conoce el talento democrático del Congreso de la República, acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni evitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen, le invito a que se concentre en los resultados que el país espera, publicó en su cuenta X. Concluyó que el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su ejemplo.